Cordial saludo, mi nombre es Fabio Gonzalo García Calderón, estudiante del curso de didácticas digitales de la Especialización en Educación Superior a Distancia de la UNAD. La siguiente presentación acerca de la didáctica para la enseñanza en la sociedad digital. Durante las últimas décadas, los avances de la ciencia y la tecnología están presentes momento a momento. Cabe destacar que durante el desarrollo de la humanidad, la innovación tiene un despegue más temprano en comparación a la ciencia y la tecnología. Y a partir de esta, en el marco de una sociedad que crece y avanza aceleradamente en información, comunicación y globalización. Donde actualmente, ya muchos países han elaborado lineamientos y estrategias en innovación y competitividad nacional o global, económica y cultural, para la inserción y progreso en diferentes ámbitos internacionales. Los procesos de cambio e innovación y el replanteamiento de distintas disciplinas científicas han conducido al ser humano a un nuevo tipo de sociedad. Nuestra sociedad actual es una sociedad tecnológica con una invasión irresistible de la mecanización en todas las formas de la actividad, que afecta no solo al ambiente, sino a la misma persona humana en todas sus dimensiones y relaciones. En esta sociedad, las condiciones de trabajo, los pasatiempos y las formas de transmitir la información han adoptado novedosas formas. De hecho, los nuevos modelos educativos se han visto influenciados por todas estas revoluciones que formulan un cambio de vida de los individuos que conforman las sociedades. A nivel mundial, las instituciones educativas tienen un papel importante que cumplir dentro de la sociedad, el cual se encuentra determinado por las condiciones particulares del contexto histórico sociocultural donde se encuentra cada institución educativa. Actualmente, las instituciones educativas se encuentran en un periodo de transformación, motivadas por la metamorfosis en el mundo productivo, el avance tecnológico, la sociedad de la información, así como la tendencia al mercadeo del conocimiento y la solicitud social de sistemas de enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesibles. Hoy día, toma gran relevancia el uso de la expresión tecnología educativa y muchos estudiosos la definen como la acción de provocar en los usuarios un aprendizaje significativo con la ayuda de medios tecnológicos, diseño y desarrollo de evaluaciones que contemplen el proceso total de enseñanza-aprendizaje. Dicha tecnología educativa sirve para dos objetivos esencialmente. Primero, para aumentar la calidad de la enseñanza y segundo, para mejorar el impacto que tienen dichas tecnologías en el aprendizaje del alumnado en diferentes entornos y con diversas condiciones. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en el ámbito educativo han tenido como punto de partida al aprendizaje, como un proceso activo y a la didáctica para la enseñanza en la sociedad digital, como el conjunto de prácticas y técnicas que buscan componer procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, se requiere que la pedagogía activa para provocar la experiencia como escenario de aprendizaje en el cual el hacer, el solucionar y el construir promuevan el aprendizaje significativo de cada individuo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!